¿Qué es la ley? ¿Qué va a afectar a otras legislaciones? Una en particular que va a afectar y que vamos a ver cambios en los próximos meses o semanas es a la ley del Seguro Social. ¿Qué es la ley del Seguro Social? Y entre otras cosas se estableció que para tener derecho a la pensión por retiro se requiere a 520 cotizaciones, es decir, 520 cotizaciones semanales, digamoslo así, que equivalía a 10 años. A partir del 97 para tener derecho a la pensión se requieren 1.250 cotizaciones. Los trabajadores que empezaron a cotizar a IMSS antes de la reforma todavía se pensionan con 520 cotizaciones, pero los que empezaron de nuevo ingreso a IMSS en el 97 ahora requieren 1.250 cotizaciones. Es decir, antes se requerían 10 años de cotización para tener derecho a la pensión, ahora se requieren 25 para tener derecho a la pensión. Lo que estamos claros que se va a afectar en las próximas semanas o meses, pues es este asunto de las cotizaciones, porque uno de los contratos que se establecen ahora como legal es el contrato por horas. Entonces, ese compañero al día, si alguien trabaja 4 horas al día, entonces va a cotizar a IMSS media jornada, requerirá para su pensión, digamos, que equivalente a su obligación, en más de 25, 50 años de cotización. Entonces, estos son impactos que son verdaderamente bárbaros, porque si tenemos trabajadores eventuales que van a estar cotizando por horas, pues jamás van a alcanzar el nivel de cotizaciones que permitan su objetivo. Y está ligado a la ley de las aforas, porque ustedes recordarán que en el 97 ya los trabajadores que se pensionan, no se pensionan con el salario promedio que tenían en los últimos 5 años cotizados, y de ahí hasta que se mueran y luego se les queda la viuda, etc., o a los hijos que están estudiando. Esas pensiones para los que se aseguraron después del 97, después de la reforma, se acabaron. Actualmente, con la reforma del Seguro Social, los trabajadores se van a pensionar con el fondo que quita el ABOE, de tal manera que si les dan la pensión, vamos a suponer que el salario que ocurrió en los últimos 5 años, pero el fondo les alcanza únicamente para 5 o 10 años, hasta ahí se dio la pensión, y después pasarán al salario mínimo general, que en ese tiempo ocurrió. ¿No nos está clara la situación? Es decir, va a impactar la reforma laboral a la ley del Seguro Social, a la ley de las aforas, va a impactar a diversos aspectos, va a impactar a la ley del impuesto sobre la renta. Actualmente, la reforma está planteando que los salarios de los trabajadores ya no se paguen solamente con el contrato colectivo de trabajo, sino que el patrón puede establecer el pacto del pago individualizado con cada uno de los trabajadores. Eso ya se vivió en Europa hace muchos años. Los europeos, particularmente italianos y españoles, tenían sindicatos muy fuertes, las comisiones obreras en España y, no me acuerdo, la lucha de España, incluso Francia también tenía una legislación muy fuerte. Entonces, se acabaron los sindicatos porque los patrones, al momento de que entró en vigor la reforma, comenzaron a darles a los trabajadores que se desatiliaran en los sindicatos mejores condiciones que a los sindicalizados. Acabaron con los sindicatos y después ya pactan con cada uno de los trabajadores. Eso se impuso en América Latina con las listaduras militares, en China, en Argentina, etc. Bueno, aquí sin dictadura militar, nos lo están imponiendo. Bueno, va a impactar a diversas legislaciones. Por ejemplo, hoy se establece en la reforma que se da al artículo 153 y varios de sus incisos, la posibilidad de que los salarios se fijen de acuerdo con la productividad y ya no es el sindicato el que interviene para aplicar la productividad, sino una comisión administrativa de trabajadores y de trabajadores. Y se puede establecer salarios individualizados de acuerdo con el sindicato. Esto no es un principio que todos conocemos de que a trabajo igual, salario igual. Actualmente, bueno, ustedes ya no tienen contrato colectivo hasta ahorita, no están en la lucha esta, etc., etc. Pero todos sabemos que estaban categorizados o están categorizados en los contratos colectivos de trabajo los distintos puestos y sus ingresos. Eso con la reforma se acaba. Ahora es factible establecer salarios para cada uno de los trabajadores o para cada uno de los departamentos o de los puestos de manera diferente. Entonces, va a impactar desde el punto de vista fiscal porque todo esto está contemplado en la ley del impuesto sobre la renta como premios e incentivos que son exentos de impuesto. Es decir, y son deducibles. El patrón, lo que se ve como incentivo, ya no se va a poner como salario, sino como incentivo, incentivo de productividad, etc., por estas comisiones que se refiere. Y entonces, ya no va a formar parte del salario que forma parte del monto de la cotización al Seguro Social y a la Fórez. Esto sale de la Fórez. Ya se sale del salario base y el salario base es únicamente con el que se va a cotizar y entonces tenemos un fuerte impacto también sobre la cuestión de la Fórez. Bueno, quiero decir que la reforma tiene muchísimas alistas. Es muy difícil poderlo abarcar todo en este momento. Insisto, son 178 artículos de la ley que se derogan, se modifican o bien que se accionan. Esto lo pueden ver ahí en la página de Internet, en este comparativo que les digo y toda la que el impacto salvaje que hay con ellos. Hay una presión que hemos comentado en los últimos días con los compañeros de la NAC, igual están en algunos otros foros. Yo sostengo la hipótesis de que nuestro país se abre la puerta con la reforma a la contratación infantil. El artículo 123 constitucional establece en su fracción en su fracción tercera. Dice que era prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años. etcétera. Esto lo establece en la Constitución. El artículo 22 de la Ley de Verdad del Trabajo Actual establece que era prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años. etcétera. etcétera. Bueno, la reforma, en fin, parece que inocentemente simplemente borra esta mención del artículo 1. El artículo 22 forma parte del capítulo de Trabajo de Menores y en el capítulo S de Trabajo de Menores se establece en el artículo 173 también la prohibición de la contratación de los menores de 14 años y se dice, este capítulo comprende a los trabajadores de entre 14 y 16 años, se borra esa parte y se dice, se entiende por menores los comprendidos de este capítulo. Y no dice nada más. Esa es una reforma que atenta contra la Constitución y que en mi concepto abre la posibilidad de que en meses o semanas posteriores se dio una iniciativa para reformar la propia Constitución, quitando la prohibición de la contratación de menores. Es una cosa peligrosísima para el país. En China, en la India, etcétera, sabemos que trabajan niños de 6 y 7 años en la industria y que son sobreexplotados. Sabemos que es un escándalo los barcos industrias, que les llaman, ¿no? Bueno, esta cosa que parece inocente la reforma de simplemente borrar, se prohíbe el trabajo de menores de 14 años, parece que es una cosa inocente, que estamos protegidos por la Constitución, pero la pregunta que me hago es, ¿y entonces para qué caramba lo están imprimiendo? Tú mejor hay que no dejen. Pero entonces, en mi cómina se está preparando la contratación infantil de nuestro país y es una situación verdaderamente grave. Me voy a referir aquí de manera aislada y de manera, digamos un tanto, complementaria a lo que recibió el compañero Oscar González. Bueno, yo estoy aquí, y en futuras semanas o próximos días pudiera estar viniendo para que hiciéramos un análisis muy puntual de todo lo que es la reforma, más a fondo, los que tengan interés. A lo mejor armamos una especie de taller o algo así, esto, y con los compañeros del magisterio, ¿no? Ojo, este, con algunos compañeros, para explicar más puntualmente, porque, es decir, son cientos de pergaditos de artículos, y que hay cosas que parecen muy inocentes, o parece que se les pasó, ¿no? Pero no se les pasó absolutamente nada. Todo es delineral. Dos contratos que no refirió Oscar son los contratos por temporadas y los contratos de jornada discontinuos. ¿Qué quiere decir los contratos por temporadas? Que a los trabajadores se les contrata para enviarnos la temporada. Y yo me acuerdo cuando existía Contitalia, que producían los trajes, tenían dos temporadas, primavera-verano y verano-invierno. Esos contrataban a los trabajadores para las temporadas primavera-verano, que eran seis meses. Y verano-invierno, que eran también otros seis meses. Al año siguiente, primavera-verano. Al año siguiente, verano-invierno. Y así se la llevaban. Y teníamos trabajadores que tenían seis o ocho años trabajando por temporadas. Eso existe en varias ramas de la industria. Entonces, ese tipo de contratos semestrales se van a multiplicar, pero así, estrepitosamente. ¿Por qué? Porque se tiene a trabajadores como eventuales. Y hay cláusulas de los contratos colectivos de trabajo que reducen las prestaciones para los eventuales. Tienen más prestaciones los de base que los eventuales. Y repórmane el artículo 39 de la Ley Federal de Estrabajo, que dice, que hacen un agregado chiquitito, chiquitito, chiquitito. Dice el artículo 39, que en el caso, ojo, el 35 habla de que nada más existen trabajadores por tiempo indeterminado y por excepción, por obra o por tiempo indeterminado. Es decir, obra indeterminada construye este edificio. O por tiempo indeterminado las mujeres que cubren a una mujer para su bien. Entonces, nada más por tiempo indeterminado en lo que la embarazada tiene su parto y todas las semanas pre y post gestación. Bueno, esto establece actualmente la ley. Ya la reforma del PRI permite todas estas nuevas figuras contractuales que están recibiendo. Entonces, si se contrata un trabajador por temporal, la ley actual, perdón, si se contrata un trabajador según la ley actualmente, por tiempo o por hora de terminada, dice la ley, si la materia de trabajo subsiste, continuará la relación de trabajo por todo el tiempo que subsista la materia de trabajo. Vamos a suponer que la embarazada, en lugar de las semanas pre y post parto, se toma una licencia por seis meses más, supongamos. Entonces, el trabajador que está como eventual continúa porque subsiste la materia de trabajo. El trabajador que va a contratar, que va a construir este edificio, si de repente les ocurre poner dos o tres plantas arriba, subsiste la materia de trabajo por el tiempo que es con ella. Esto se preserva en el proyecto del PRI, pero se le agrega una pequeña democioncita que dice, la relación de trabajo continuará según fue contratada. Es decir, que si fui contratado por temporadas, pudiéramos hacer la primavera-verano, luego paso la verano-invierno, digo, bueno, tengo derecho a continuar, claro, sigue la primavera-verano del próximo año, pero sigues como eventual. Y sigue la benicierta-verano, sí, pero sigues como eventual. Bueno, hoy los trabajadores al servicio del Estado, los trabajadores al servicio del Estado, obtienen la planta a los seis meses. Y sin embargo, en muchos de los casos, se burla esta disposición. Y tenemos profesores, por ejemplo, que tienen 12, 15 años trabajando como eventual. Con esta reforma, o con este tipo de contratación por temporadas, se abre el espectro para que tengamos una multiplicidad de trabajadores eventuales eternos. Tenemos también el contrato por jornada discontinua. Es decir, no solamente es por horas, no solamente te puedo contratar por cuatro, por seis, por tres horas, etc. y su salario te lo voy a pagar de acuerdo con las horas que trabajas. No. Yo, pastor, tengo derecho de que si te voy a contratar por seis horas, tres las trabajas en la mañana y tres las trabajas en la mañana. O cinco trabajas, o vas a trabajar en lugar de 48 horas a la semana, vas a trabajar 24. Y entonces, tus cotizaciones, alí, etc., tus percepciones, se establecen por 24 y no por 48 horas. Suponiendo que esta es la jornada máxima que establece la ley. Voy a cotizar a leyes con esa proporcionalidad. Pero te voy a pagar tus prestaciones con esa proporcionalidad. Tu aguinario te lo voy a pagar en razón de 24 y no de 48 horas. Es decir, todas las prestaciones se pagarán con esa proporcionalidad. A mí lo que más me preocupa, bueno, me preocupa a todos, pero sobre todo me preocupa que tenemos un demonial de gente en el desempleo. Bueno, ¿qué va a ocurrir con la competencia laboral? Dice cínicamente un individuo que entrevistaba un dictador, que entrevistaba hace unas semanas, un tiempo antes de la reforma, uno del PAN. Dice, oiga, ¿pero cómo es posible que se vaya a permitir la contratación por horas? Dice, pues es que yo prefiero que haya dos trabajadores contratados de a cuatro horas cada uno con la mitad de salario, a que haya unos trabajando ocho y otros de su empleado. Entonces, pues repartimos la miseria. Entonces, bueno, y no solamente repartimos la miseria, compañeros, esto es el capitalismo salvaje, es el capitalismo salvaje, es dejar a todos los trabajadores a la suerte del patrón y dejar a los trabajadores sin derechos de justicia. ¿Qué va a ocurrir con los que hoy son nuestros jóvenes? Y dentro de 25 años de acuerdo con las leyes de seguridad social actual con toda su administración, se deberían de felicitar. ¿Y qué no tenemos que decir? Hoy tenemos viejos, la mayoría de los pensionados del Segundo Social no le dicen, ustedes lo saben. Pues en la miseria casi absoluta, porque la pensión del Segundo Social no crece en la misma proporción que crecen los alayos de los trabajadores. Entonces, ahora tenemos un país de viejos y cultos, recontas, miserables, más miserables que justos. Es decir, es una ley que tenemos que verla muy en el futuro hacia nuestros jóvenes. Pero aún más, con esto que decía el compañero Ansaga de que se cortan los salarios caídos, hoy los juicios laborales, como bien dice, en todo el país, duran cuando menos tres años en las cosas de la pandemia. Y hay juicios con que una persona acaba de ganar uno de un mérito de liste después de siete años. Y le pagaron, bueno, los siete años de salarios caídos. Bueno, de acuerdo con la reforma, solamente se pagará un año de salarios caídos. ¿Qué está ocurriendo hoy día con los trabajadores que sufren accidentes de trabajo? Existe una jurisprudencia en la Suprema Suprema Corte de Justicia de la Nación, una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que data de aproximadamente hace siete o ocho años, que estableció la jurisprudencia que los trabajadores que sufran un accidente de trabajo percibirán su pensión a partir del momento en que cause el estado la resolución que se dice en su juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tenga un accidente de trabajo tendrá derecho a la pensión después de que le mande que pase todas las instancias del juicio y se le empieza a pagar la pensión hasta el momento en que la resolución a su favor causa estado. Es decir, que ya es cosa frustrada como por los ejemplos de la Nación. Es decir, hay trabajadores que el seguro social hoy en accidente de trabajo a propósito no los pensionan para que se vayan a juicio y se les va a pagar la pensión ya hasta que causó el pago la resolución. ¿Y cuál es la instrucción que tienen los ahogados en el mundo social en todo el país? Alarguen los juicios lo más que se puedan. Y entonces tenemos pensionados, digo, accidentados de trabajo que no reciben sus pensiones durante cinco o siete años que duran los juicios. Y lo ganan dentro de siete años y les empiezan a pagar la pensión a partir de cinco años. ¿Qué vamos a tener con esta cuestión de los salarios caídos limitados a un año? Los ahogados patronales se van a dedicar a chicanear los asuntos, les sale más barato alargar un juicio seis, siete años, no pagar salarios caídos ni prestaciones y entonces, bueno, pagarán dentro de seis, siete años y las indemnizaciones. Entonces trata de abaracar la fuerza de este trabajo. Uno, vía el salario, reduciéndolo por horas, etcétera, con todos los días que encuentran en un salario avanzado y por otro lado, abaracar las cinco indemnizaciones. Todo esto quiere decir libre disponibilidad de los patrones respecto de la fuerza de trabajo. Los trabajadores son vistos de acuerdo con este proyecto como viles y celestiales mercancías. Nada. No hay más. Son mercancías a las que hay exprimibles en máximo de mil dólares.